¡Suscríbete al canal! 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 en ese momento era 50 y 50 por eso por eso 50 y 50 tres años dejaste de jugar hace tres años dejaste de jugar al basque y hoy justamente una fecha muy particular arranca tu camino como entrenador no con todo lo que significa y un desafío para vos importantísimo no es muy grande porque la verdad que yo te decía yo siempre decía que no iba a dirigir que no quería dirigir y cuando cuando me lo propusieron no dudé o sea que no lo tenía para nada claro que no quería dirigir y y y y y y y y y